claro en claro estamos para ti asociación cibao de ahorros y préstamos cuidamos cada paso de tu vida corazón el agua es vida no la desperdicie transporte espinal platinio la nueva forma de viajar en primera clase don antonio ochoa el dealer master y de león gomas distribuidores exclusivos de las gomas good gear y mastercraft presenta ustedes y nosotros en nueva york indiscutiblemente que el que viene a nueva york y específicamente al alto manhattan y no prueba estas habichuelas puede como fue la cosa no ha llegado a manhattan correcto las mejores habichuelas con dulce del mundo hay una gente que me dice hay una gente que me dice que ustedes me pagan porque yo vengo todos los años digo no porque esto es dominicano es bueno son nuestra gente de moca yo tengo que pasar por allá y saludarles cómo está usted muy bien gracias a la doña cómo está la doña está muy bien anda por ahí en tu juego con las habichuelitas trajimos la familia entera para claro estamos viviendo muy bien más o menos pero trabajando muy trabajando porque esta gente está aquí desde por la mañana con este frío la gente viene a comprar sus habichuelas con dulce siempre claro que sí todo a todas horas y en el verano tenemos entonces el arroz con leche el maíz el majarete y claro está bien no hay problema allá hay trigo entonces vamos a enviarles felicidades con motivo de las navidades desde aquí desde la sal r15 de la conduz en el alto manhattan a toda la familia es mocha ya a toda la familia a toda la familia enrique y a todo el mundo todo los amistades y al pueblo de moca entero y que la pasen bien que goce mucho que un día de este nos vemos para allá. Gracias mi amor, encantado esta gente tan agradable, lo repito las mejores habichuelas con dulce del mundo están aquí en San Nicolás y la 182 y San Nicolás 182 y San Nicolás más saludos navideños en un momentito Claro, en Claro estamos para ti Asociación Cibao de Ahoros y Préstamos cuidamos cada paso de tu vida, Corazán El Agua es Vida No la Desperdicie Transporte Espinal Platinium La Nueva Forma de Viajar en Primera Clase Don Antonio Ochoa El Dealer Master y De León Gomas Distribuidores Exclusivos De Las Gomas Good Gear y Mastercraft Presentaron Ustedes y Nosotros en Nueva York Felicitando venimos a todas las amistades porque eso se acostumbra en